Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a Jerez Coaster Adventures, bienvenidísimos de nuevo al Halloween de PortAventura y bienvenidos a un día 2 en el que vamos a estar aquí, yo y Javi, mano a mano, para experimentar lo que ayer no pudimos y os voy a dar un pequeño spoiler, grabaroslo a fuego, hoy vamos a experimentar los 3 pasajes del terror que están operativos quitando la isla maldita que ya sabéis que las dos primeras semanas de Halloween no están operativas, ¿de acuerdo? el nuevo pasaje de Anchor, novedad 2024, la muerte viva y Rec Experience, 3 pasajes aparte de algunos shows que no vimos ayer volveremos a pasar por la maldición del emperador, etc, etc, así que va a ser un vídeo terrorífico y divertido a partes iguales, bienvenidos de nuevo a Halloween de PortAventura Bueno chicos, cositas de Halloween que tenéis que saber, más comida de Halloween que tenéis aquí en el restaurante Racco de Mar, por aquí tenemos el menú de Halloween, por 29,90 tenéis un entrante, un principal y un postre a elegir todo comida customizada, con estética sanguinolenta, halloweeniana, si es que estas palabras existen y bueno pues seguro que a pesar de su estética están muy ricos, pasta negra de Halloween, canelones de carne con foie y trufa madre mía que pinta, y postre a elegir copa de helado, culán y yogur de arándanos también, pues muy sanguinolentos todos también tenéis menú infantil, bueno, es una manera de completar vuestra experiencia en un día de Halloween en PortAventura Pues ya estamos en Polinesia chicos, listos para nuestro siguiente objetivo y antes de realizarlo tenemos que dar un rotundo y un enorme y terrorífico gracias a PortAventura por cedernos las entradas de este segundo día también como los pases express que seguro que nos van a ayudar un montonazo a documentaros a la velocidad del rayo todo lo que queremos en el día de hoy, así que también un rotundo gracias a PortAventura y ya estamos aquí chicos listos para nuestro primer pasaje, estamos en Polinesia, Halloween, a ver si adivináis hacia donde vamos efectivamente, lo habéis adivinado, y lo has adivinado Javi, vamos hacia el pasaje del terror de RecExperience que pues repite un año más en PortAventura a pesar de que, bueno, pues se quitó hace unos meses o al menos eso parecía, ¿no? se intuían cambios, al final no, vamos a ver si hay algún tipo de cambio en el interior, ¿de acuerdo? antes, información que tenéis que saber de los pasajes del terror, cuánto cuestan, etcétera, si venís a este Halloween a PortAventura aquí tenéis todos los precios y tenéis varias modalidades también, que lo sepáis chicos tenéis los famosos Halloween Passport, el más barato de todo, sería el de arriba, 10 euros, que os incluye 10 euros de manera online, eso sí, que os incluyen dos pasajes del terror de los tres quitando la isla maldita, ¿vale? a elegir entre la muerte viva, la leyenda del Rick Hannibal y RecExperience ¿qué queréis todos? incluyendo la isla maldita y sin tener que elegir absolutamente nada, pues el Halloween Passport número 4 con un precio de 25 euros online, aunque bueno, también dependiendo un poco del día que sea entre 25 y 28 euros, ahí no vais a tener ningún tipo de problema para experimentar todos los pasajes del terror que lo quiero comprar de manera individual, no quiero un Passport bueno, pues aquí tenéis la lista de precios chicos, siendo la leyenda del Rick Hannibal el más, el más caro en esta temporada 2024 a excepción de la isla maldita, 10 euros en temporada baja y 11 en temporada alta bueno, le dais al pausa y veis la lista de precios si no, entráis a la página web de PortAventura como estamos en temporada baja y como no está la isla maldita, lo que hemos hecho es comprar el Halloween Passport número 2 nos ha salido por 10 euros, pero hemos añadido el tercer pasaje que no está incluido en este caso, pues hemos añadido REC Experience total, nos ha salido 17 euros Halloween Passport 2 y un pasaje extra, ¿de acuerdo? y ahora sí Javi, vamos allá, REC Experience un pasaje del terror tematizado en la franquicia de películas españolas REC donde, pues, ha ocurrido algo un poco extraño se ha liberado un virus, se está propagando hay zombies, hay muertes, hay sangre y lo único que no sabemos es si nos vamos a convertir en zombies o si vamos a salir totalmente iletidos ¿tú cómo lo ves? yo creo que vamos a ver si sobrevivimos si aguantamos, aguantamos yo creo que vamos a salir ¿está de forma? ¿vas a correr? ¿sí? sí, vamos a ir bueno, ya sabéis que no se puede grabar, así que a la salida os contamos absolutamente todos los detalles este ha sido el primer pasaje del terror puro y duro que hemos hecho en esta temporada 2024 apuntaroslo REC Experience y apuntaroslo también no va a ser el último ni en el día de hoy, ni en este Halloween que os espera en Jerez Coaster Adventure que no esté suscrito que lo haga ya bueno, hemos sobrevivido salimos indemnes salimos siendo nosotros o bueno, o eso creo vamos a ver dentro de media hora qué ocurre a lo mejor me pongo aquí a comer bebés ¿sabes? a comer vi un bebé y le meto un bocón no, no, no de verdad que no ¿qué te ha parecido? muy bien, ha sido muy original la verdad que estar por un sitio por donde ya había antes un sitio que era así odyssey la verdad es que me ha gustado pasar por una zona que nunca he pasado y en cuanto al pasaje bastante original lo único había un poco que ocurrir me hubiera gustado que empezara por la primera, segunda, tercera pero la verdad es que muchos actores muy bien trabajados los efectos del estado estaban muy bien la verdad es que es un pasaje que para mí me ha dejado un buen sabor de boca porque se nota que se lo han currado bien sí, es un pasaje largo entramos por donde entramos ya lo sabéis entramos por las instalaciones de Sea Odyssey las salas de proyecciones las zonas de colas bueno, todo es un acto de nostalgia puro y duro, ¿no? en Rick Experience y ya solo por esto ya solo por esto merece mucho la pena entrar pero tengo que ser totalmente sincero he encontrado más impactos que la última vez que lo visité con lo cual en este aspecto me he llevado una grata sorpresa he visto o he notado más actores que la última vez que fue hace un par de años, no recordad muy bien en este aspecto bastante largo como bien dice Javi pasamos por escenas de la primera película de la segunda y de la tercera están todas como mezcladitas pero son bastante reconocibles eso también es verdad y si sois amantes de la saga de Rick que aunque es cierto que ya han pasado muchos años desde la última película pero sigue siendo una de las sagas de terror españolas más premiadas de la historia pues lo vais a disfrutar muchísimo como yo creo que lo hemos disfrutado nosotros me parece muy muy buen pasaje del terror para abrir boca en esta temporada 2024 ya no solo de PortAventura sino de Halloween en Jerez Coaster Adventure muy bien, continuamos nuestra visita y accedemos de nuevo un día más a Far West terrorífico Far West aunque lo veáis soleado aunque lo veáis con buen ambiente de momento es terrorífico sí señor aquí se concentra todo personajes, tematización y también espectáculos Javi en el día de ayer no pudimos ver West Flat Frenzy ya sabéis que se hace en el teatro de Far West con lo cual hoy sí espero que se pueda realizar de hecho hemos venido aquí a posta para verlo ayer no se realizó recordad porque llovió bastante antes de ayer llovió mucho estaba el piso muy mojado ya sabéis que es un stand show hacen virguerías y puede llegar a ser peligroso lo entendemos perfectamente pero bueno, por eso por eso tenemos un día 2 para hacer las cosas que no nos den tiempo en el día 1 así que vamos allá chicos parece que de momento no vemos ningún personaje terrorífico hola hola te veo muy alegre si ¿cómo te llamas? payaso ¿y de apellido? payaso 2 payaso 2 2, payaso 3, payaso 4, payaso ¿y qué se te da bien? ¿matar o divertir a la gente? no sé escribe el otro jajaja qué mala sabe aquí tenemos la cola para el espectáculo eso significa 1 que hay mucha gente hay mucha expectación y 2 ¿qué se va a hacer? se va a hacer sí o sí 100% si no no habría nadie aquí esperando así que doble alegría chicos doble alegría vamos a ver el primer pase de la historia de West Black Frenzy el nuevo espectáculo que ya conocimos en esta localización pero en su versión más terrorífica ¿o no? vamos a verlo si y no salgas 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 ¡Hay que cerrar las puertas! ¡Tenemos la solución! ¡Habéis llegado en el momento ideal! ¡Vamos a guardar el actinoton en la caja fuerte! ¡Duffy, caja fuerte! ¡Chicos, vosotros os encargáis del actinoton! ¡Járenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A spiritos! ¡No! ¡Oláver! ¡Oláver! ¿Tú querés fumar? ¿O es ese? ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dafi! 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 ¿Tú querés fumar? Bueno chicos, pues ya hemos visto West Blood Frenzy y por fin nos ha costado Y aquí le vamos a dar un tironcito de orejas a PortAventura ¿Por qué? Me lo estaréis preguntando Bien, porque en la aplicación de PortAventura pone que el pase de la mañana es a las doce y media Y sin embargo, en el letrero físico que está justo en la entrada pone que es a la una Por favor, señores de PortAventura, actualicen la aplicación porque nos hemos tirado 40 minutos esperando Y al igual que nosotros, toda la cola que habíais visto al inicio de... Bueno, antes de ver el espectáculo, ¿no? A las doce y veinte Con lo cual, corregidlo, no os cuesta nada y la gente os lo va a agradecer mucho ¿Qué tal el espectáculo? Familiar, comedia, comedia y muchos tiros y muchas explosiones Sí, podría ser un buen resumen Tiros, explosiones, comedia... Al fin y al cabo, cogemos la columna vertebral de West Blood Frenzy y le añadimos toques terroríficos Los villanos son vampiros Bueno, tenemos tematización también repartida por todo el escenario Por toda la escenografía de Halloween Y una historia un poquito diferente En vez de querer robar el oro Quieren robar una poción para eliminar vampiros Bueno, bueno, está bien, es divertido No tenemos la figura de Beetlejuice Creo que es bastante mejor así Bajo mi punto de vista Aunque está muy de moda, la verdad No es que esté obsoleto Ya habéis visto, se acaba de estornar la segunda parte de Beetlejuice Sigue estando de moda Pero en esta ocasión no lo tenemos Bueno, muy bien chicos Pues otra cosita que tachar de la lista de cosas que hacer En el Halloween de PortAventura ¡Gracias! ¿Qué estilazo? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, yo me llamo! ¡Zombie Vaquera! ¡Zombie Vaquera! ¡Wow! Sí, porque, bueno, porque nací ayer aquí en el cementerio ¡Oh! ¿Y qué haces en el Far West? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué te ha ocurrido aquí? ¿Dónde está? Se habrá quedado los huesos ¿Te ayudamos? ¿Te ayudamos? ¿Para dónde está? ¿Para dónde está en piedra? ¿Dónde está? No será él No será él Yo creo que es él, ¿no? ¡Adiós! ¡Guay! ¡Qué esqueleto más simpático! Mira cómo nos mira ¡Uy! Os ha guiñado el ojo Como no tiene párpados no se ha notado Bueno, estamos enfrente de Uncharted, chicos ¿Por qué? ¿Para entrar? Pues no, porque hay mucha cola Como veis, la cola ahora mismo está desbordada Simplemente para decir que en el día de ayer Estuvo todo el día cerrada Me imagino que debido también a toda la lluvia que cayó Por la noche Y bueno, pues Se mantuvo cerrada No pudimos hacerla en el día de hoy Pero en el día de hoy sí que está abierta Operativa Y divirtiendo A toda la gente Eso sí La gente que sale con un poquito de paciencia Porque como veis Está... ¡Uy! Por ello saludan ¡Ja, ja! Está la cola que se sale directamente del edificio, ¿no? De la zona de colas interiores ¡Uy! Todo el mundo saluda Todo el mundo tiene ganas de divertirse Bien, Uncharted Operativa Eso es una... Siempre es una alegría ¡Vámonos! Vamos a... Experimentar esta impedida en este Halloween 2024 O algo que ayer no hicimos Y que sí que queremos hacerlo hoy Como veis Va a ser un día muy completo Pasajes del terror Atracciones Espectáculos Puro Halloween En Portaventura Sí, señor ¿Qué color? ¿El azul? Venga, vamos a ir al azul, chicos Vamos a dar uso A nuestras pulsitas express Que para eso lo hacemos La cabra ha tirado al monte Y vamos a comprobar Cómo se mantiene Esta impedida En esta fecha En octubre Después de... Después del trabajo de mantenimiento Que se le aplica Temporada tras temporada ¿De acuerdo? Así que Pues como no podemos grabar Las atracciones por dentro Pues tendréis que conformar Con nuestros comentarios A la salida Que no es poco Vamos allá Bueno, chicos Pues salimos de Stampida Y... ¿Qué tal? Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado La carrera de carretas Hay que decir que normalmente El vagón rojo llega primero Pero hemos llegado hasta los primeros No sé Si ha sido por el peso Porque hemos más ligeros Ha sido porque Yo llevo la camiseta azul Entonces soy tina azul En el día de hoy Soy tina azul, baby Hemos ganado Y además por mucho En términos de vibraciones Del 1 al 10 ¿Cómo la catalogarías, Javi? ¿De 10 de super vibratoria? O... 7 y 8 Super vibracional 7... 7... 7,5 Vale ¿Estampida o Coaster Express? En 2024 ¿En 2024? Ay no, Coaster Express Muchísima vibratoria Vamos Vamos Esa air vibración Estado puro O sea, mejor estampida Oh, mejor estampida Yo digo mejor Coaster Express ¿Qué dices? Vosotros qué decís Ponédmelo en la cajita de comentarios Es así el recorrido Mucho más rico en elementos Subidas, bajadas Algún pequeño intento de airtime Bueno Al final es más pintoresca Y más interesante En términos de recorrido Y encima hemos ganado Con lo cual En ese aspecto Super bien Venga Vamos a seguir Vamos a continuar Nuestra aventura terrorífica En este impresionante día 2 En el Halloween de Porto Aventura Bueno chicos Momento de pasaje del terror Momento de divertirnos Pasándolo mal Estamos en México ¿Y qué tenemos en México? En términos de pasaje del terror Ya escucháis la música México Día de los muertos La muerte viva La novedad 2022 ¿2022? ¿O 2021? Ah ya no me acuerdo Bueno Lleva varias temporadas Con Porta Ventura Y vamos a experimentarlo De nuevo Javi Por primera vez Báilate una Pato dale ahí Bueno Javi Salimos De la muerte viva Segundo pasaje Segundo pasaje Nos lo hemos pasado Bien chido Cabrones Nos lo hemos pasado muy padre Totalmente Totalmente ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado más que Rec Experience? Rec Experience la verdad es que para mí sigue estando ahí arriba Tiene el más recorrido con Yelny Es más grande Es más grandota Pero es verdad que tiene también bastantes actores Los efectos que tiene esta están muy bien Tanto con los neones y demás Y los sustos están bastante bien ¿Sabes qué has pasado por un restaurante? Ah ¿no? Sí, antes era un restaurante Aunque no lo parezca Era un restaurante Está bien remozadito Porque no has pillado nada para picar Pues también es verdad Está pendiente de sobrevivir Está muy bien Es simpático La estética a mí del Día de los Muertos A mí me encanta Esa estética con Katrina Personalmente a mí me fascina Si esperáis un nivel de terror elevado Quizás que no sea vuestro pasaje Para eso quizás Rec Experience Sea un poco más adulto Si queréis algo más sosegado En todo lo que cabe Pues sí Pues sí Y si encima sois fans Y os gusta la estética Del Día de los Muertos Mexicano Pues yo creo que la muerte viva Es vuestro pasaje ideal Dos pasajes De un total de tres Operativos en el día de hoy Nos quedaría el nuevo pasaje Situado en Anchor Pero eso ya Va a ser un poquito después Tenéis que permanecer Atentos a este vídeo Para Pues no para verlo Pero sí para saber Nuestras opiniones De la gran novedad 2024 ¿De acuerdo? Mientras tanto Continuamos Hola ¿Qué hay carnales? Hola ¿Cómo te llamas? No sé Porque estoy como muerto Y estoy un poco feo ¿Te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? Necesito andar un poco Caminar Y a ver si encuentro a mis carnales Mis compadres Vale Pues que tengas suerte Muchas gracias Nos vemos en todos los instantes Un gusto Antes hemos hablado de gastronomía En PortAventura Por Halloween Bueno pues Aquí tenemos otro ejemplo De como el parque pues Intenta customizar Incluso Cosas tan nimias Como puede ser Un helado Un corneto Happy Halloween Corneto soft Atrévete a probarlo Y vive una experiencia Descalofriantemente Deliciosa Con sirope de fresa Como si fuera sangre Y una carita Con fresa Y chocolate Qué gracioso ¿Eh? ¿Quieres uno? Te invito a uno Venga va Sí Vamos a pillar Luego Luego ¿Por qué? Luego ¿Por qué? Porque estamos en la plaza de China Hemos llegado a uno de los epicentros De los amantes De las emociones fuertes Hola Sambala Te damos los buenos días Y hola Dragon Khan Te damos los buenos días Y por supuesto Vamos a ir camino Hacia la zona de China Baja Para presenciar Halloween Magic Bubble Que ayer no lo hicimos Pero Es inevitable La parada Se hace sola Vamos a experimentar También Sambala En el día de hoy ¡Ay! Chicos Cruce mágico No nos cansaremos nunca De observar Este maravilloso skyline Que tenemos en PortAventura ¡Vamos allá! Vamos a experimentar No la bestia roja Sino La bestia Blanca Shambala Vamos a hacer Uso un poco De nuestro Paz Express Que no Pues la verdad es que no queremos No queremos desperdiciarlo Vamos a darle también uso Y también quiero aprovechar Y también quiero aprovechar para deciros Que Como ya bien sabréis Y si no Os lo aconsejo La temporada de Halloween Siempre suele ser una temporada Bastante Bastante cargada De afluencia Con lo cual Si estáis pensando en visitar PortAventura Hacerlo en estas dos semanas De septiembre Aunque no tengáis la isla maldita Pero aún así Vais a tener Una afluencia un poquito más amable Por así decirlo Cuando ya entremos en octubre Chicos Lo de todos los años ¿Vale? Lo de todos los años Por lo cual Os aconsejo Que si tenéis pensado hacerlo Lo hagáis de aquí A la semana que viene Porque si no Vais a esperar bastante más De los deseables ¿De acuerdo? Y ahora sí chicos Vamos a hacerlo Pues no Este día 2 ¡Vamos! Salimos de Sambala Otra vez más En este Halloween de 2014 En esta ocasión Hemos probado La cuarta fila ¿Y qué tal? Es sensaciones En cuarta fila Yo siempre he tenido La sensación De que cuanto más Hacia adelante Estemos en Sambala Más airtime tenemos Sí Yo le he notado mucho A ver La última Aquí estábamos Casi al final Pero ahora en la cuarta Sí es verdad Que cuando vas Hacer el airtime Parece como que vas Despegado completamente Sí Un airtime más sostenido Un poquito más Más allá Sí Te notas como más abuelado O sea Se nota bastante No tenemos ningún tipo De frenación Efectivamente Sí Sambala gana Bastantes enteros Conforme vamos Hacia delante Conforme vamos Hacia detrás Pues tenemos Un airtime Mucho más forzado Con los tirones No tan sostenido En toda la colina Así que Bueno Pues muy bien chicos Nos vamos a mantener En China Nos vamos hacia China Baja Para ver Por primera vez En este Halloween 2024 Halloween Magic Bubble La magia De las burbujas Bien chicos Llegamos A China Baja Llegamos al Temple Magic Jingchu Temple Magic Jingchu Muy bien Aquí encontramos Ya sabéis Halloween Magic Bubble En esta temporada 2024 De PortAventura El año pasado Lo vimos Y la verdad es que Me causó muy muy buena impresión Y yo creo que a Javi Que no lo ha visto nunca También le va a causar Muy buena impresión Vamos a verlo chicos Una burbuja inmensa Nadie Crece Me rodea Me abraza Y la verdad es que Que no lo ha servicios Aprenda Perchu Unigen essel Uniger Eh Sin Uniger Uniger Tu Uniger Du Aprenda Le Uniger 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya amiga, se has echado Esta es la buena Esa es la buena Sí, señor, ya ha tocado en este vídeo, Furious Vaco, y a Javi se le pone una sonrisita maleola, porque le gusta. Por cierto, ¿qué camiseta llevas hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí? Osiris. Osiris. ¿No habrás estado recientemente en Parc Asterix? Parc Asterix. ¿Sí? ¿Recomiendas a la gente que vaya a Parc Asterix? Adelante, vamos. Pero corriendo no, ando y volando. Pero después de Porta Aventura. Después de Porta Aventura. Después de Porta Aventura, claro. Lo primero que pase aquí, descanse y luego ya que coja el avión de Barcelona y para París. Eso es, eso es. Y mira lo que tienes por arriba. Mira lo que va a venir. ¡Por el Vaco, ok! ¡Vamos allá, chicos! Vamos allá. Vamos a volver a utilizar nuestra pulserita express que nos ha cedido muy, muy amablemente Porta Aventura en el día de hoy. Vamos a darle uso, sí señor, con una montaña rusa que ayer estaba fuera de servicio hasta el final del día y se nos hizo imposible hacer. Hoy no nos la vamos a perder, chicos. Lanzamiento hidráulico, en su momento el lanzamiento más impresionante de Europa. Ahora ya no, pero sigue siendo uno de los más impresionantes de Europa, chicos. Así que, también en Halloween, ¡Uri Urbaco! ¡Uri Urbaco! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, fué bien! ¡Pero aburno! ¡Uri Urbaco! Salimos de Furious приходos... ¡Muy bien, joder! La verdad es que es la leche No esperar casi nada de cola por las atracciones y montañas rosas de PortAventura Uno cuando tiene la pulsera express Tiene una experiencia completamente diferente a cuando no la tiene En esto yo creo que PortAventura tiene que seguir trabajando Para intentar igualar ambas experiencias Que es complicado evidentemente Pero como se agradece, ¿no? Agradecemos mucho en el día de hoy que nos hayan cedido PortAventura Las pulseras precisamente por lo que os he dicho anteriormente Por la fluencia Halloween, mes y medio, bastante, bastante fuerte Bueno, no, casi dos meses Es que el Halloween de PortAventura dura mucho Bien, Furious Baco, ¿qué tal? Por el lanzamiento, además tiene cosillas, subibajas Y sobre todo la rotativa del final Pero poca cosa más, un poco brusca Sí, vibra, vibra bastante Dependiendo un poco de dónde te sientes Interior, exterior, zona... Bueno, primeras filas, últimas filas Depende mucho de dónde te sientes Pues vibra más o menos, ¿no? Pero vibra en todos los lugares Hay un mínimo de vibratoria, como él dice De vibratoria Puntualizar y dar otro pequeño tironcito de orejas a PortAventura No está funcionando... Bueno, al principio del vídeo en el pre-show No funciona la pantalla de la derecha Se activa ya cuando pasan 10-15 segundos Eso entorpece un poco y empeora el pre-show Querido pre-show, que siempre nos ha gustado mucho A ver si pueden arreglar la pantalla y que comiencen las dos a la vez Como mínimo, ¿no? Para al menos tener un pre-show digno Como siempre, ¿no? Y luego la montaña rusa en sí Pues como bien ha dicho Javi Vibra, es muy rápida, es muy trepidante Un lanzamiento espectacular Y nos la hemos quitado de la lista Otra cosita que hacer Tachada de la lista Vamos a seguir haciendo cositas Continuad ahí Porque todavía nos queda la gran novedad 2024 Por ahí va el tren Anchor La leyenda del rey caníbal Oye, otra vez tú, eh Súbete Hola, hola, hola ¿Vas a subirnos? Hola, hola ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No te fíes de él Mira qué cara tiene ¡Vamos de verdad! ¡No pasa nada, hombre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos de qué pasada! ¡Vamos de qué pasada! ¡Sin manos! ¡Qué tenemos aquí! ¡Sin manos! ¡Arta 7-18, tú! ¡Vamos! Oye, ¿qué? ¿Pues a ver? ¿Pues a ver qué crees que es eso? Ten cuidado que lo estás disfrutando, eh Tira, oye ¡A Zambala! ¡Llévame a Zambala! A ver si se tuve un poquito Un poquito ¡Vamos de acá! ¡Oye! ¡Que toca a mi favor! ¡Hombre! ¿Qué te parece esto aquí? ¡Hombre! ¡Pero, oye, hombre! ¡Cuidado con lo que dice, hombre! ¡Apájese! ¡Le digo, hombre! ¡Hombre, será posible! ¿Me hay que llevar usted? ¡No! ¡Que me lleve! ¡Venga, va, va! ¡Venga, llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llevo! ¡Vámonos! 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 ¡Hombre, campeón! ¡Hombre, doctor! ¡Hombre, doctor! ¡Hombre, campeón, doctor! ¡Oiga, porque corre tanto! ¿Dónde va? ¿A dónde? ¡Qué miedo! ¿Ya se va? ¿Ya se va o qué? Oye, qué peso que... No, no peso. No, es que... Este tío me deja sin comer a mí. Mira, estoy quedando los huesos. De tal forma, de tal forma. ¡Estoy quedando los huesos! ¡Pone las pesas ahí! ¡Vamos, vamos! Bueno, ya está, ya está, mira. Mis amigos, tú, empezaron por sus motropiojos, se rascaron y mira, mira, mira. ¡Mira, mira! ¡Soy los mejores, gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, amigo! ¡Oye, te exploro la coquita, eh! Sí. ¡Qué locura la zona de Sparwell! ¡Repleta de personajes! ¡Hai lo vi! Locura, nunca mejor dicho, ¿eh? ¡Loco, locura, locura! Todo cuadra. Bueno, aparte de personajes extraños, hace mucho calor en el día de hoy en Porta Aventura, con lo cual vamos a aprovechar para refrescarnos. ¿Dónde? En algo que no hicimos ayer. Silver River Floop. El floon que tenemos en Porta Aventura. ¿Tienes ganas de refrescarte, eh? Sí. Locura, pues vámonos. ¿De locura? De locura. Pues venga, vamos allá, chicos. Silver River Floon, también en este Halloween 2024, que tenéis las atracciones acuáticas operativas. Aprovechadla porque es la última, es la última temporada del año en la que podréis disfrutarlas. Estoy en forma, eh. En forma. Esa novia como mala se merece una ala. Oh, my God. Ahí va, pero yo no me he mojado nada. Digo, no. ¿Qué ha pasado, Javi? Es que ha llovido, ha llovido. Ha llovido desde los lagos. Nos hemos montado en Tutuki Splash y me he fumado un tremendo porro. Pero vamos. Oh, my God. Juro que esta camiseta era azul claro. ¿Azul claro? ¿Vale? Esta hace 10 minutos era azul claro. ¡Guau! Tengo agua hasta las cejas. Le voy a escurrir todavía, le voy a escurrir. Claro, nos hemos situado la parte de atrás porque la parte de delante estaba ya cogida, había personas y pues no sé qué ha ocurrido. Porque tienes a Javi siempre en el vagón y mientras sea así, la mala suerte la tiene garantizada. O pesábamos demasiado o qué demonios ha ocurrido aquí. Pero nos hemos empapado un montón. Bueno, un flun de manual, tres caídas, se integra a la perfección con Diablo Tren de la Mina, forma un punto paisajístico. La verdad es que es muy, muy, muy bonito y son muy divertidos. Sí, la verdad que sí. Es una atracción de... Como digo yo, una atracción veraniega y está muy bien sobre todo porque tiene sus cambios a diferente altura que no están siempre en el mismo punto. ¿Cuál es el flun que más te gusta de España? Es que entre Isla Mágica y esta... En Isla Mágica me gusta por el tema de la tematización. Pero la verdad es que esta está muy bien. Me cuesta decidirme. Entre la de Isla Mágica y esta. Pero la verdad es que yo creo que por un poquito más me ganaría la de Isla Mágica. Oh, oh, top 1, top 2. Bueno, nada mal, nada mal, chicos. Vamos a continuar visitando PortAventura y poco a poco, poco a poco, se empieza a acercar el momento en el que vamos a ir a Angkor, la leyenda del Rey Caníbal. Casi nada. ¡Ten cuidado! Hola, ¿cómo te llamas? William Crabb, el enterrador. Pero te has dejado una amiga como... ¿no? Olvida. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! No, mire, no, mire, que era mala suerte. ¡Oh! ¡Ostras, qué más rollo! ¡Feliz funeral! 22 de septiembre del 2024. ¡Oh, mandito! Lo siento. ¡Oh! ¡Oh! Y ahora sí, vamos a... ¡Yeah, chicos! Angkor, la leyenda del Rey Caníbal. Novedad 2024. Portaventura. ¡Let's go! Así nos recibe el nuevo pasaje de Portaventura. Con musicote. Con un DJ. Aquí le tenemos dando vidillas de... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Uy! ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande el DJ! El DJ zombie o el DJ muerto. Bueno, pues vamos a ver qué nos espera. Desgraciadamente, pues no podemos grabar el pasaje del terror, pero tengo muchas ganas de ver cómo Portaventura ha adaptado esta ubicación, por ende, esta atracción, a un pasaje del terror. Es de día, con lo cual van a tener que hacer las cosas muy bien para no sacarnos de contexto. Pues aquí lo tenemos. Angkor, la leyenda del Rey Caníbal. Angkor, la leyenda del Rey Caníbal. Angkor, la leyenda del Rey Caníbal. ¡A ver la sangre! ¡A ver la sangre! ¡Te has tirado al suelo! ¡Pero quién o...? ¡Que estaba sucia! ¡Pero quién te ha tirado al suelo! ¡La gente de ahí! ¡Bueno, a mí! ¡Y mi cámara la han roto! ¡Vira vintage! ¡Oh! ¡No tengo ni una sola foto! ¡Que subir a Instagram! ¡Eso es fatal! ¡Eso es fatal! ¡Y me han quitado mi collar! ¡Polín! ¿Quién? ¿No nos lo recomiendas entonces, no? ¡No, no, no! ¡Vaya tela! ¡Y me ha dañado un poquito! ¡Espero que te recuperes! ¡Quizos, quizos, quizos, quizos! ¡Pero si te tienes pa! Bueno, chicos, estamos en Angkor y estamos vivos! Hemos salido ya de Anchor, la leyenda del rey caníbal Y lo hemos conocido Lo hemos conocido Así que, bueno, si no queréis saber Ningún tipo de spoiler de este pasaje Pasad estos minutos Porque seguramente soltemos alguno ¿Qué demonios? Vamos a soltar muchos porque me quiero quedar a gusto ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Nos ha encantado ¿Queréis saber qué nos ha parecido la leyenda del rey caníbal? Nos ha gustado mucho más de lo que pensábamos Estamos realmente sorprendidos Cuéntanos por qué te ha gustado tanto, Javi Vamos, ha sido no solo el tema de los actores El vestuario que ha habido La pedazo de ambientación que tenía Los pasajes por donde nos han pasado Las luces O sea, para mí es que ha sido Sinceramente yo creo que a fecha de hoy Es el pasaje de terror que más me ha gustado De todos los que he visto Pero no solo en PortAventura Sino de los que llevo vistos hasta ahora Bueno, este Halloween 2024 Adivinante, de verdad Te vas a bajar, ¿eh? Y vas a experimentar muchos pasajes A ver, a ver Cómo queda la leyenda del rey caníbal En tu ranking de pasajes de este año 2024 Ya me lo preguntarás al final Al final de octubre, ¿de acuerdo? Bien, la verdad es que me ha gustado mucho Sobre todo por la propuesta Me parece un pasaje muy fresco Muy fresco Muy diferente a muchos otros pasajes Todo el mundo, pues Quien haya hecho este tipo de experiencias Se ha dado de bruces con Katrina Se ha dado de bruces con zombies Con muertos, etcétera, etcétera Pero a que nunca os habéis dado de bruces Con monos sanguinarios y caníbales Bueno, pues eso es lo que os encontráis aquí dentro Un pasaje bastante más largo de lo que yo esperaba Eso lo primero Creo que está muy bien desarrolladito Desde la personaje que está aquí haciendo su show Que nos ameniza muy bien la espera Eso lo primero Luego entramos a una sala clásica de pre-show Donde la verdad es que un actor que interpreta muy bien Me ha gustado mucho Sí, la verdad Muy metido en el papel Nos introduce en la historia Bueno, vamos a hacer una expedición por Angkor A través de una empresa que se llama Oriental Adventure Exploring Y sale mal Realmente sale mal Ese pre-show ha estado bastante bien Y luego ya empezamos a hacer el pasaje Aproximadamente entre 5-8 minutos Vamos caminando Vamos pasando por diferentes circunstancias Y nos van saliendo Primero, personajes que nos podrían recordar un poco Apocalipsis Maya Sí Un pasaje del terror que tú no has podido hacer Porque este año no se realiza Pero sí O sea, sé Personajes vestidos con plantas Militares Tema un poco junglesco Esa primera parte se parece bastante Y yo he dicho Ostras Esta parte está bastante reciclada Espero que no continúe así Pero Con suerte No continúa así Y nos vamos metiendo por diferentes zonas Algunas interiores Otras exteriores La luz diurno no se ve demasiado La verdad Hay mucho humo Con lo cual La iluminación Muy buena por el aire Sí O sea Logran un buen ambiente Mediante el humo Y sobre todo La música Y ya nos vamos encontrando con ¿Qué son? Monos gigantes Son gorilas Son No sé Son gorilas pero Pero mutados Sí Son caníbales Me ha gustado mucho el diseño del vestuario Las máscaras están muy bien Están muy bien Están borradas Me he fijado yo de cerca Y están muy bien hechas La verdad Y también el resto Cuerpo muy peludo Sí Y el vestuario también que tenía También trabajé Correcto Y así hasta llegar a la estación Donde nos encontramos Al rey caníbal Y su séquito de monos Caníbales también Me ha gustado mucho Es muy original Es que qué bueno Es que es Es muy original La verdad es que está muy bien Y hay algunos sets Bastante Bastante potentes Bastante potentes Y hasta ahí podemos leer No vamos a decir nada más Para no jorobaros la experiencia Pero está muy bien Es muy divertido Hay buenas ideas Me ha gustado la máscara de los monos Y sobre todo Sobre todo La temática Muy bien Muy buena idea Esta va de la leyenda del rey caníbal Hacerla en Angkor Y dejar la zona del templo del fuego Para el templo del fuego No puedo decir nada más No va Experimentarlo Y si lo habéis hecho Ponedme en la cajita de comentarios Qué os ha parecido a vosotros Y contrastamos ideas Muy bien Uno de los grandes ítems Que más ganas tenía de hacer Tachado también de la lista Vamos a continuar Bueno chicos Termina nuestro día Todos en PortAventura Todo lo bueno se acaba Todo lo bueno se acaba Pero esto es un comienzo ¿De qué? De la espectacular Claro De la espectacular Halloween Que vais a vivir en Jerez Custer Adventure Donde vamos a visitar Los mejores eventos de España Y los mejores eventos de Europa Bien El pistoletazo de salida Ha sido aquí En PortAventura World Dos días Un montón de emociones ¿Cómo resumirías tú Estas dos formas de Javi? Terror Escalofriantemente chulo Buena compañía Y sorpresas Como lo que hemos encontrado Del pasaje de Angkor Que a mí me ha dejado sin palabras O sea Ha sido Un cúmulo de dos días Completo ¿Ha sido tu pasaje favorito? Sí Sin duda O sea Ahora mismo Está en mi top 1 De pasajes del terror Guau El pasaje favorito de Javi De esta temporada 2024 De PortAventura No, de todos los que he visto en general Madre mía Bueno Ha sido Pues dos días muy completos Como habéis visto Hemos experimentado Todos los pasajes del terror Excepto la isla maldita Pero bueno No creo que tenga demasiadas novedades Respecto a otras temporadas Hemos visto espectáculos Halloween Forever Halloween Magic Bubble Parade Horror en el lago Dos días completísimos El parque Como habéis visto Está lleno de personajes de terror Sobre todo en Park West Que le añaden un punto Un punto muy chulo La verdad Poder interactuar con la niña del surfista Con el loco Bueno Un montón de personajes La maldición del emperador Es verdad La Scarezone En la zona de China Baja Que le da ese toquecito Nos encantaría Poder tener más Scare Sons En otras partes del parque Estaría muy bien La verdad Quizá el parque Deba apostar también por eso Y bueno Pues atracciones Montañas rusas Tematización Espero que os haya gustado Esta serie de dos vlogs Que os hemos realizado En Portaventura Ahora os toca a vosotros Ponerme en la cajita de comentarios Que os ha parecido Tú que le pondrías de nota Del 1 al 10 8 Y porque hay Y porque ayer No pillamos Digamos que Lo que teníamos que haber pillado abierto De por ejemplo El espectáculo Y Furio Urbaco Que ha sido genial Ayer fue una locura Sí, sí Y la lluvia Pero en eso no tenemos la culpa El clima fue una locura De nuevo agradecer a Portaventura Lo que hemos dicho Las entradas El Paz Express Nos ha ayudado muchísimo A crear el contenido Y a disfrutar de Portaventura En este pistoletazo de salida de Halloween Así que Millones de gracias también a Portaventura Y ahora os toca a vosotros Como decía Ponerme en la cajita de comentarios Que os ha parecido Este Halloween 2024 Cuál es vuestro pasaje favorito Espectáculo Lo que queráis Aquí abajo En la cajita de comentarios Como siempre decimos A vivir Que son Dos parques Y nos vemos En muchísimos más vídeos Es el momento De estar suscrito Con la campanita activada Para no perderos Absolutamente Nada Chao chicos Subtitulado Subtitulado